Estas fotografías reflejan el momento en el que llegaban a la playa de las Conchas en la Graciosa esta mañana una patera. Hasta el cierre de este informativo se habían localizado a 30 inmigrantes, todos varones, a excepción de una mujer, que fue llevada al centro de salud de la octava isla con signos de hipotermia y sin movilidad. También era atendido otro varón por problemas en un tobillo. Los inmigrantes, principalmente Magrebíes, han sido asistidos por la ONG Emmerlán y la coordinación pasará ahora a la Cruz Roja y a la Policía Nacional. Se espera que los integrantes de esta patera sean llevados a Recife y desembarcados en el muelle comercial de la capital lanzaroteña.